Los que tienen que resolver este problema son ellos, que no usen a la oposición justamente para salvar los trapos que ellos mismos hoy no pueden arreglar. Karina Banfi, ¿ustedes se sentarían a conversar con el gobierno frente a esta convocatoria que fue lanzada ayer por algunas versiones oficialistas? Mirá, para que nosotros nos sentemos tiene que haber confianza y lo que vemos principalmente en esta curva ascendente de ese dólar disparado es la falta de confianza que tiene la gente y que también nosotros como oposición tenemos. Nosotros el día lunes nos desayunamos, no, no nos desayunamos, merendamos con una serie de videos de parte de la presidenta, de la vicepresidenta, acusando principalmente a cómo el gobierno anterior, o sea, nuestro gobierno, había hecho fraude en la composición de una Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y 48 horas después nos piden que nos sentemos a dialogar y que los ayudemos a salir del propio caos que ellos tienen y que ellos han armado. Y los que tienen que resolver este problema son ellos, que no usen a la oposición justamente para salvar los trapos que ellos mismos hoy no pueden arreglar. Karina, del punto de vista político, la reunión de hoy y los anuncios, ¿por qué genera más desestabilización o en todo caso inquietud de parte de los mercados? Bueno, lo estaba escuchando atentamente y recordaba la frase de esta semana de Cerruti diciendo que no era importante el Blue o por qué o cómo le echamos la culpa a los medios de comunicación que ponen atención en este tipo de cambio de moneda. La responsabilidad de una vicepresidenta, que sabemos que está al frente del liderazgo de la coalición gobernante, que haya dado señales, o mejor dicho, que no haya dado señales claras de apoyo... Sí, que no ponga la cara sobre el tema económico. A la ministra de Economía. A ver, nosotros no podemos acusar a la ministra de Economía actual que es la responsable de todo este caos. Lo que sí me parece importante es que ella necesita el respaldo y que eso le prometieron el día domingo cuando ella aceptó el cargo y eso no pasa. Y me parece que acá, tenemos que decirlo con todas las letras, otra vez Cristina Fernández de Kirchner, es la responsable de llevarnos a esta debacle y a este caos por relato, por impunidad y por perpetuarse en el poder. Si el gobierno, Karina Banfi, no genera credibilidad con nuevas medidas, ¿cuál es el próximo paso? No, pero además estaba pensando la locura. Miércoles te dicen que en el fin de semana te vas a enterar de nuevas medidas. Si eso no es especular, si eso no es generar intriga y generar mayor desestabilización, ¿por qué nos estamos preguntando qué pasa con este dólar? Ahí está la respuesta. Entonces, toda esta desestabilización, estos cimes y diretes te muestran la falta de liderazgo que hay. Necesitamos que se pongan las pilas, necesitamos que el gobierno nacional con la coalición gobernante ponga al frente a una persona, sea el propio presidente, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, quien sea, a tomar decisiones. Estamos sin timón. O sea, estamos a la deriva. Pero te lo muestra, a ver, esto que explicaba muy bien recién, cuando vos tenés una economía que está al margen hoy de las decisiones económicas que se toman, de las reglas de juego económicas que se toman, lo que nosotros políticamente tenemos que exigir, nosotros como oposición, es que pongan las barbas en remojo y se pongan de acuerdo, y que estas deben ser las medidas que tienen que tomar o anuncios que tienen que hacer este sábado o este domingo. A ver, hoy, Carina Banfi, ¿se espera que el gobierno haga algún tipo de anuncio? ¿Y cómo tomaron ustedes, no sé si es un ensayo, que haber sido convocado, por lo menos por versiones periodísticas, a un consenso? ¿Cómo lo analizan desde el punto de vista político? Mirá, Hugo, nosotros, si el gobierno quiere hablar con la oposición, tiene que venir al Congreso. Ese es nuestro lugar institucional en donde estamos abiertos a dialogar. Si quieren enviar un paquete de medidas para que nosotros estudiemos y tratemos, que ayuden a paliar esta situación, van a encontrar a la oposición trabajando, debatiendo y poniéndonos de acuerdo en cómo resolver este asunto ahora. Y en realidad, acá el problema es que en vez de encargarse este gobierno de gobernar, se tuvo que encargar de resolver los problemas personales de la vicepresidenta, y ella lo dejó muy claro el lunes. Entonces es muy difícil, la verdad, que nosotros lleguemos a buen puerto en un diálogo en donde nos podamos poner de acuerdo. Ojalá me esté equivocando. Ojalá este fin de semana haya un resultado de generar medidas que ayuden a salir de esta situación y ahí nos van a encontrar trabajando en el Congreso, todos juntos, no tengo dudas. Karina, una última reflexión. Porque la oposición juega en este partido complicado para la Argentina. Bueno, en realidad los que tienen que jugar, y lo decía muy claro recién Damián, es el gobierno nacional. Es tomar medidas que realmente el lunes que viene tengamos una semana mucho más tranquila. Necesitamos medidas claras, necesitamos una economía que tenga un timón y que salga el barco a flote. Realmente, agosto, yo no sé si recuerdan, agosto, que hay vencimientos, lo estamos viendo como que puede ser un mes complicado, pero sin embargo se han adelantado a partir de la impericia que tiene este gobierno. Tanto el presidente como la vicepresidenta. Recién escuchábamos que estaba reunida con Infran. Con Infran. Infran tiene el 70% de su población que es empleada pública. Ella se junta a pensar el futuro de la Argentina con un gobernador que debería hace rato estar jubilado. Muchas gracias por tu visita, Karina. Gracias.